¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué hiciste? ¿A dónde fuiste, Lorenza? Pues, ¿quién es lo que tenía que hacer? Fue a la delegación a denunciar el robo. Ay, no, me tuvieron un ratote allá, pero pues me dijeron que sí iban a venir a revisar. ¿Y crees que sí lo harán? ¿Cómo, no? Ni siquiera la cunita de mi hija me dejaron. Ay, mi hijita, a ver, 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 a comprarme tantito, ¿sí? Por favor, por favor. Ay, mi hijita, no te preocupes ya, ¿sí? Bueno, eso seguro te va a comprar otra. No se trata de eso, Lorenza. Ay, pero no te preocupes, mira, yo voy a ver a Andrés y pues él nos puede ayudar. Por mí no le digas nada, Lorenza, yo no quiero nada de ellos. Ay, pero pues es que él es el abuelo, después de todo, ¿él tiene obligaciones? No, la única que tiene obligación con mi hija soy yo. ¿Y nosotros? ¿Todos? ¿Porque nació aquí? Sí, bueno, en el hospital. Lo que ella quiere decir es que es como si nos perteneciera un poquito a todos también. Espero que no te enojes, Cristina. ¿Cómo voy a enojarme, doña Charo? Al contrario. Nunca voy a dejar de agradecerles todo lo que han hecho por mi hijita, por mí. Gracias, de verdad, gracias por todo. Ay, sí, muchas gracias. Bueno, nosotras nos vamos. Órale, vamos. Pero si algo se les ofrece, nada más nos echan un grito y aquí estamos de volar. Gracias. Por ahí andamos. Gracias por todo. Adiós, gracias. Gracias. Ay, pues tú vas a decir lo que quieras, pero pues Andrés sí nos tiene que ayudar. Bueno, al menos a mí sí me tiene que ayudar. Ay, ya se les olvidó algo. Ay, ¿pero qué quiere? Oye, que mire, usted sí me va a reclamar. Tú y yo no tenemos nada de qué hablar. Oígame. Yo siempre seré la esposa y tú, una vulgar amante. Oígame, esta es nuestra casa y yo no le voy a permitir que entre así y me insulte y que me diga. Cristina, vengo a hablar contigo. Puedes decirle a esta que se largue. Lo siento, señora, pero Lorenza es mi amiga y vive aquí también. Esta es su casa. Si desea hablar conmigo, tendrá que hacerlo delante de ella. Y si no, se puede ir en este mismo momento. ¿Cómo te atreves? Me atrevo porque esta es mi casa. ¿Y en esta postilga pretendes criar a mi nieta? ¿Su nieta? No la necesita, señora. Nos tiene a nosotras. Buen ejemplo que van a darle. ¿Qué clase de educación van a darle ustedes? Una llena de amor, de comprensión, de ternura. No una llena de dureza y de rencor como le da usted a sus hijos. Yo no voy a imponerle nada a mi hija. Al contrario, voy a tratar de enseñarla a amar, a querer a las personas, a ser humilde como su madre. Y sobre todo... Mira, niña, tú no puedes darme clases. Tú no eres más que... Le recuerdo, señora, que está usted en mi casa. Que ya no me puede maltratar como lo hacía en su empresa. Cuádese sus reproches y sus humillaciones para... ¿Qué? ¿Para mi hijo? ¿Por haberse fijado en ti? Eso es algo que solo nos interesa a Víctor Manuel y a mí. ¿Qué pretendes? ¿Convertirte en lo mismo que la señorita con mi marido? Señora. Señora. No estoy hablando contigo. Víctor Manuel está casado. Y tú, por retenerlo, fuiste capaz de acusar injustamente a Tamara de matarte. ¿Pero qué clase de alimaña eres? ¿Por qué no le pregunta eso a Tamara? Fuiste tú quien se interpuso entre ella y Víctor Manuel. Sabes perfectamente que ellos iban a casarse. Y decidiste entregarte a mi hijo. Porque lo amaba, lo amo y yo no sabía nada. Se lo puedo jurar, señora. Como también le puedo jurar que no mentí. Tamara me empujó por la escalera. Necesito verte. No te creo. Tamara no se movió de su casa aquella tarde. ¿Quién se lo dijo? ¿Ella? Sí. Y yo le creo. Entonces, ¿por qué perdí su tiempo viniendo a esta casa? ¿Por qué no estoy dispuesta a soportar que tú ni ninguna de tu clase destruya el matrimonio de Víctor Manuel acusando injustamente a su legítima esposa de algo tan indigno? ¿Qué pensaste? ¿Que así ibas a separarlos? Qué lástima me da, señora. ¿Sabe? Llegué a sentir un gran cariño por usted. La veía sufrir y pensaba qué injusta es la vida. La señora Luciana no se merece tanto sacrificio, tanto sufrimiento. Pero creía que usted tenía guardado algo que le hacía sufrir. Pero ya veo que no. Usted está acostumbrada a mandar, a vasallar, a destruir todo lo que está a su alrededor. Su esposo, su hijo, Lisbeth. Y ahora su negocio. Pero a mí no, señora. Yo no se lo voy a permitir. Así que haga el favor de irse. Tamara podría acusarte por difamación. Yo podría acusarla de querer matarme, de impedir que naciera mi niña. Usted no sabe todo lo que he pasado por tenerla. Pero claro, ¿qué puede importarle a usted si me odia, me desprecia? Trata de humillarme. Pero hay algo que nunca podrá quitarme. Tengo una hija de Víctor Manuel, mi hija. Solo mía. Ni usted ni nadie va a poder acercársele. No le temo, señora. Ya no le temo a ninguno de ustedes. ¿Por qué crees contar con el apoyo de Vivian del Ángel? No, señora. Usted seguramente recordará la fuerza que le dio, que sintió cuando tuvo a su hija. ¿Verdad? ¿No me dijo alguna vez que... fue como una luz que iluminó su vida? Pues así es para mí, señora. Ya no temo. Al contrario. Tengo un deseo grandísimo de luchar contra usted, contra Tamara, contra quien sea. Ahora tengo algo muy grande por quien vivir y por quien enfrentarme a todo el mundo. ¿Mi hija? Pero que mi convalecencia no sea muy larga porque si no voy a engordar. Te das cuenta, acostado y comiendo todo el día. Hijito de mi corazón. Estoy tan feliz de tenerte aquí conmigo. Tan feliz. Ojalá nunca te fueras. Nunca. ¿Por qué no se va de una vez, señora? ¿Qué tu vida verás que estamos atrasando? ¿Un momento? ¡Lorenza! Ya, ya. Está bien. Nunca he mentido, señora. Ni a usted ni a nadie. Tamara fue quien me aventó por la escalera. Me odia. Yo no tuve la culpa de que ella perdiera a su bebé. Puede usted creerle más a ella si se siente a gusto. Pero yo solo le he dicho la verdad. Bueno, pues ahora sí ya váyase, ¿no? De veras. Ay, ya por fin se quedó dormido. ¿Vino a ver a su nieta? ¿Vino a ver a su nieta? Respira, güero. ¡Ah! Tranquila. Es una niña. ¡Venga! Ay, señor. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Me ha venido a ver a su nieta. No, Maclovia. Vino a insultarme, a decirme que le crees más a Tamara que a mí. A demostrarme que no le interesa a mi hija. La hija de Víctor Manuel. Pero ¿saben qué es lo más triste? Siento una gran lástima por ella. Buenas tardes, Padre Celorio. Buenas tardes, señora Duval. ¿En qué puedo servirla? Quisiera hablar con el Padre Juan de la Cruz. El Padre Juan de la Cruz fue atacado por unos pandilleros y lo hirieron con una navaja. ¿Qué? Pero no es posible. Por desgracia, sí lo es, señora. Dios santo. Ya ve que estamos viviendo tiempos muy violentos. Pareciera que el fin del mundo se acerca. ¿Y dónde está? Me gustaría verlo. El Padre Juan de la Cruz está en casa de su mamá, la señora Ana Joaquina. ¿Estás loca de verdad? ¿Te pasaste de la raya? Fue una locura desnudida. ¿Tú te negaste a ayudarme? ¿Qué querías que hiciera? Amor, tengo razones poderosas para no hacerlo. Además, te dije muy claramente que te dejaras de tonterías. Yo solamente quería impedir que ese escuinclanaciera, pero... Pero de nada sirvió. Ella dio a Lucia. Ella dio a Lucia. Tuve una hija y por esa mocaza voy a perder a Víctor Manuel. No hables tan fuerte porque te ponen a oír. Mira, de todas maneras te iba a dejar. No, no. Si ella no hubiera tenido a esa hija, yo hubiera podido retenerlo. Puedo darle a otros hijos, pero ahora... Ahora existe ese escuinclay, Víctor Manuel. Lo único que piensa es largarse de la casa. Aparece con ellas. ¿Cómo se te ocurre arriesgarte de esa manera? Si te hubieras encontrado un conocido por ahí, si alguien te hubiera visto. Nadie me vio. Nadie me hubiera reconocido porque llevaba peluca y unos lentes y iba disfrazada. Bueno, bueno, está bien, está bien. Muy inteligente, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si se abre una investigación? Tú eres la principal sospechosa, mi amor. Tú eres la principal sospechosa, mi vida. Yo en tu lugar estaría muy preocupado, ¿eh? Tienes en cuenta que la policía puede estar atrás de ti. Así que más vale que estés preparada porque en una de esas te puede pasar algo. ¿Qué puedo hacer, chacalón? Yo hago lo que tú digas, ayúdame, ¿sí? Gatita malosa. Chacalón. Has tomado la mejor decisión, mi vida. Solo yo puedo protegiéndome. Solo yo. Sí, mi amor. Mi gatota malosa. ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede allí en tu corazón?